... Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Pascual y soy el secretario general de Comisiones Obreras en Telefónica en Madrid. Sí, el motivo de estar hoy aquí es que ya llevamos unas cuantas asambleas y además alguna que otra concentración en este centro de Julián Camarillo, pero las estamos haciendo en paralelo en el complejo Distrito Telefónica en las tablas, porque lo que está haciendo la empresa, la empresa lo que está haciendo prácticamente es abordar una iniciativa unilateral de unos porcentajes de jornada, dificultando muchísimo la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, dedicándolo prácticamente a unos porcentajes abusivos en cuanto a la jornada partida por encima de la jornada continua, contraviniendo el convenio colectivo e incumpliendo el mismo. Creemos además que esto es una preparación de cara a la negociación del convenio del año que viene, porque el año que viene tenemos que negociar un convenio nuevo porque expira a finales de este año la ultraactividad del mismo y por tanto tenemos que negociar. Creemos que la empresa está intentando llevar a su terreno una negociación a la baja y una negociación que va a dificultar muchísimo todo lo que está relacionado con la conciliación. Creemos una ofensiva por parte de la empresa para la negociación, insisto, del año que viene, pero a la baja en todos los sentidos. Estamos viendo como en prensa están anunciando la bajada de la acción, están metiendo el miedo en el cuerpo de una posible venta de telefónica para preparar a la gente para que determine que es mejor quedarse como está o negociar a la baja antes que negociar un verdadero convenio de referencia en nuestro país, como es el de esta empresa, una empresa líder en materia de derechos y líder en materia de condiciones laborales, que fue una parte del IBEX 35 y que por supuesto es palanca y motor de la economía de este país. La responsabilidad de los trabajadores y sindical, por supuesto, tiene que ser de negociar al alza, teniendo claro que no somos personas que vayamos a exigir el oro y el moro, pero sí lo que nos corresponde porque además los trabajadores son artífices de haber creado una empresa líder internacional como esta. Por tanto, este sindicato de comisiones obreras está a pie de tajo, está con los trabajadores y hoy está aquí en Julián Camarillo porque aquí también está actuando la empresa en materia de jornada. Lo haremos a principios del mes que viene en Distrito Telefónica con una concentración masiva porque es donde más plantilla hay y esperemos que la gente lo secunde y la gente esté del lado de un sindicato que no va nunca a abandonar a la gente que trabaja. Desde el grupo municipal de Si se puede, antes de las elecciones, hubo una reunión con la sección sindical de comisiones obreras de Telefónica y nos comprometimos a donde hubiera una lucha de ellos nosotros íbamos a estar. Durante estos casi cuatro años lo hemos cumplido. Estamos con los trabajadores y las trabajadoras por su convenio en lucha, por sus derechos, sean de Alcobendas, que los hay porque tenemos un centro de Alcobendas de Telefónica, o sean de Madrid. Esto es un compromiso que cogimos en el año 2015 y lo estamos cumpliendo. Gracias por ver el video.